y más semanal de 6 a 7 de la noche resumen semanal en la emisora neutral fm es una emisora que se ubica aquí en los ríos y se proyecta a nivel nacional e internacional tenemos una entrevista muy importante muy interesante con un joven que es muy inquieto un comunitario de los ríos él le va a hablar de medio ambiente le va a hablar de clubes de labores comunitarias en favor de la comunidad cuando sé cuéntame cuando iniciaste tus labores comunitarias cómo te ha ido con qué organización trabaja para bien de la comunidad bueno actualmente pertenecemos a la fundación de desarrollo medio ambiental fundema la cual se ha encargado de hacer proyectos a favor del medio ambiente como la siembra de árboles murales educativos y también recogida de los residuos sólidos como el plástico que actualmente se está haciendo uno de lo mejor de los proyectos más importantes que a tanto nacional como internacional la labor de recogida de plástico bueno sí sí nosotros hemos tenido un gran rol aquí encabezamos desde la escuela el liderazgo y tuvimos un alcance casi de 10 mil libras de plástico la cual eso ayudó a incentivar a amigos personas la cual también dimos charlas sobre el manejo de los residuos sólidos y fue una gran labor en aquí en la fresca montpané al igual en la cuota rica y así hemos ido hemos ido recorriendo a favor del medio ambiente que tú opinas de las labores que hace la junta de decir de los barrios tú crees que son labores eficientes hay alguna problemática que le impiden progresar más o tú crees que la junta de decir no tiene un potencial muy loable para seguir trabajando con la comunidad mira si la junta vecino es un ente muy importante la comunidad porque son aquellos que abogan por toda la por todas las adversidades que hay en los barrios por todas las problemáticas pero debemos de seguir luchando la junta vecino a vez se tiende a cansarse y bueno se desgasta un poquito pero entonces tenemos que incentivar a que la junta de vecinos sean un ente incansable y que también los la comunidad se integre con ellos porque a veces también se ven solos y la cual se desaniman pero tenemos que involucrarnos todos para que la junta vecino pueda pueda llegar a cabo y lograr su objetivo que es el desarrollo de la comunidad porque la junta de vecinos es como una extensión del ayuntamiento efectivamente lo que no tiene no tiene tantos recursos y no tiene tantos empleados pero son expresiones voluntarias de la capacidad de gestión que tienen los jóvenes y gente mayor en cada barrio en ese sentido los presidentes de la junta vecino son los que tienen realmente que llevar la conciencia educación a cada casa a cada barrio a cada calle callejón para que la comunidad se motiven y trabajen junto con la junta de vecinos y entendemos que también el gobierno central debería involucrarse más dándole apoyo a la junta de vecinos para llevar a cabo en realidad llevar a cabo lo que necesita una junta vecino que es que le limpia sus calles que es que le resuelvan un problema de agua que es que le resuelvan diferentes problemas por ejemplo ahora la junta vecino de diferentes sectores de aquí ha estado luchando por la terminación de la escuela arroyo hondo la cual ha sido una escuela que está en constante lucha y no la logran terminar entonces el gobierno central le pedimos que que acoge este proyecto y que nuestros jóvenes necesitan educación la cual no tenemos donde impartirse la la gente que tiene nueve años y no ha podido terminarse y está en un 90 por ciento terminada en un 90 por ciento de edificación de construcción de las escuelas no se ha podido terminar claro a qué se debe eso bueno no tengo el conocimiento claro pero sí he escuchado sobre 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 unos problemas de tierra y ese tipo de cosas y también los ingenieros que no han quedado bien pero ahí vamos luchando y nada estamos al frente de eso en buen apoyando esta causa para que dios mío necesitamos que se le lleve una educación a toda la comunidad sí yo he entendido que la mesa comunitaria que componen todas las juntas de vecinos y demás organizaciones tienen más o menos tres años de lucha sistemática en manifestaciones, ruedas de prensa, reuniones, vigilias, visitas a las diferentes instituciones que tú le recomendaría a la mesa comunitaria para que esa lucha no se caiga y se fortalezca y se consigue se consigue lo más rápido posible ese liceo arrollado de los ríos como así el de los jardines que tienen ya tres años y no han podido terminar que tú le recomendaría bueno yo le recomiendo a la mesa comunitaria que sigamos sumando personas para llevar esta causa que pueda ser lograda porque la mesa comunitaria son un grupo de personas voluntarias pero no se trata de ellos sino se trata de un sector de un barrio que está siendo afectado y la cual todos los municipios, los ríos, los jardines, de las diferentes demarcaciones deberían de involucrarse y cual ir a los a los medios de comunicación y a los entes reguladores para que se pueda resolver este problema definitivo ya porque nuestros estudiantes no tienen donde estudiar los estudiantes están yendo a los jardines a estudiar a los jardines y muchos no encuentran estudiar y tienen que irse para lugares lejos con la cual ni sus padres pueden cochar el pasaje eso es algo hay otra problemática que tú quieres enfocar que hay en los ríos que tú entiendes que el gobierno, las diferentes autoridades del gobierno los mismos comunitarios tienen que tratar de que se resolver hay otros problemas que tú entiendas aparte de la escuela hay otros problemas bueno sí, aquí tenemos el multiuso que tiene desde el tiempo dispólito en terminación y no lo logran terminar la cual nosotros seguimos abogando pidiendo como joven que se nos termine porque sería una oportunidad para que nosotros los jóvenes pudieran desarrollarnos yo juego ajedrez y no tengo la facultad de jugar porque no tengo un lugar donde hacerlo entonces esa sería una oportunidad para que los jóvenes se desarrollen y bueno, el deporte es la vía para que los jóvenes se involucren y muchos salgan hasta de los vicios entonces le pedimos al gobierno le pedimos al ministro de deporte le pedimos al presidente de la república que... que logre los fondos necesarios sí, para poder terminar el multiuso igual que la escuela vamos a ver, yo entiendo que esta es una entrevista muy interesante es muy llevadera bueno, sí, Emerson estamos conversando contigo y tú te has expresado de manera muy directa muy clara de la problemática de los ríos si tú querías agregar otra algún planteamiento que tú entiendas que se te quedó o algo para que la comunidad de los ríos sepa que tú eres un joven que está luchando por su bienestar por su educación, su salud si quieres decir algo en esta última parte del programa tu micrófono está a tu disposición no, yo quiero hablar para los jóvenes que... que nos acompañen en este gran recorrido nos acompañen a seguir luchando y... 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 cojamos... eh... la motivación necesaria sí, cojamos la motivación necesaria para que... podamos encabezar causas justas y podamos desarrollar no nada más le dejemos la responsabilidad a los viejos sino nosotros los jóvenes tenemos una gran responsabilidad que es de unirnos y desarrollar y abogar por lo que a nosotros nos pertenece bueno, y también le doy la gracia a Emerson por darme la oportunidad de hoy venir a este espacio y... y nada saludar a mi compañero José Alberto que me acompaña aquí y... y a... y a todos mis amigos que me van a ver de esta... querida plataforma muchas gracias a Emerson como no, gracias José y siempre a tu disposición y yo creo que lo que tú estás haciendo es muy importante yo creo que todos los jóvenes de los ríos y todas las circunstancias numerosas del distrito eh... deben... eh... encaminar sus esfuerzos para que los jóvenes se integren eh... y se encaminen sobre valores sanos y podamos tener una sociedad mucho más equilibrada una sociedad mucho más pujante y un país mucho mejor gracias José y esperamos que en una próxima oportunidad tenerte por aquí muchas gracias muchas gracias volvemos en breve pausa y estaremos con ustedes en algunos minutos ¡Gracias! y...